Esta es una entrevista sin censura. Le agradezco a la concejal Mili Santiago que nos tome la llamada para hablar de este, con todo respeto, cochinero en torno a nombrar a otro superintendente interino de la policía, faltarle el respeto a John Escalante y al final las cosas en las calles siguen igual o peor. ¿Qué le está pasando a este alcalde de Chicago, Rame Manuel? Mili Santiago, te saludo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Vicente, ¿cómo estás? Pues sorprendido por lo que está pasando, o sea, el alcalde nombra a otro superintendente interino. ¿Qué está pasando, Mili? Bueno, mira, a nosotros todo nos tomó por sorpresa y te digo sinceramente, yo reaccioné de igual manera. ¿Qué le pasa al alcalde? Yo creo que es cuando, yo lo veo como si fuera un niñito que va a la tienda de juguetes y la mamá le dice, esta es la lista de juguetes que puedes escoger y el muchachito al final se va y agarra una caja que no está en la lista y se va corriendo con ella. Y la mamá está por toda la tienda, ¿a dónde vas? Así es como yo veo en la decisión del alcalde. Nombró un interino sobre escalante, o sea, doble golpe para la comunidad latina porque ya teníamos un superintendente interino que se llama Jan Escalante. Entonces, nosotros incluso mandamos un comunicado durante el fin de semana pidiendo una audiencia con IPWA, con la... ¿La comisión de la policía? No, perdóname, con la Junta de la Policía, que es la que hace las entrevistas y al final viene con la lista de los finalistas para que nos explicara el proceso que se llevó a cabo para solucionar a los finalistas donde Escalante no estuvo. Y entonces ahora, durante el fin de semana, de momento, nos enteramos por las noticias la decisión del alcalde. Así que yo no entiendo realmente qué está pasando con él. Yo vi la rueda de presa que hizo ayer y vi la cara de Escalante que estaba ahí mismo al lado de los que estaban presentes y me dio como un dolor de estómago ver la cara toda desmoralizada de Escalante mientras se hacía el anuncio y realmente me sentí muy mal. Mili, si esto le hacen a John Escalante, ¿significa que el alcalde no le tiene respeto a una comunidad hispana? Es exactamente como yo lo interpreto. No solamente nosotros estábamos incluso pidiendo tal vez tener un diálogo con él o que se considerara Escalante como parte de la lista de los finalistas, sino que arriba de eso nos da el golpe de paso y entonces pone a otro interino afroamericano arriba de él. Yo no sé de dónde salió esa decisión. No estamos seguros si él tenía presión de los grupos afroamericanos o si en efecto él tenía en mente considerar a Eddie Johnson y nunca se lo dijo a nadie. Oye, es muy confuso todo este proceso. Concejal, y aparte lo que destapa el periódico Sun Times de ser cierto es aún más grave que ha nombrado a Eddie Johnson como superintendente interino a este hombre afroamericano encima del hombre hispano y lo que quiere es para no violar la ley que le impide nombrar a una persona externa la lista de finalistas de la Junta de Policía, nombrarlo como interino para que después él solicite el trabajo y haga todo. O sea, hacer un relajo para que después se quede con la chamba el que él quiere que se quede. Esto me parece de las peores prácticas, así como en nuestros países, Mili. Exactamente, tú lo has dado en el clavo. El hombre interino, él va a solicitar la posición, va a pasar por el proceso y déjame decirte una cosa, yo creo que es un relajo. Ya nosotros sabemos que este arroz se coció y yo no sé cuál es la intención de nombrarlo interino para pasar por el proceso cuando nosotros ya sabemos que ese es el hombre que quiere. O sea, ¿para qué entonces continuar perdiendo el tiempo? ¿Qué queda por hacer desde su trinchera de los concejales? Bueno, nosotros sinceramente, yo no creo que nosotros tengamos mucho que hacer. Ayer algunos miembros del caucus latino se unieron con algunos de los del caucus afroamericano para unirse y apoyar la decisión que tomó el alcalde. Yo no estuve ahí en esa conferencia de prensa. No estuve de acuerdo con la manera en que se hicieron las cosas. Entonces yo no quería ser una hipócrita, parar ahí, si yo no estaba de acuerdo con lo que se hizo. Lo que yo espero, estoy contenta por un lado porque es alguien de aquí, pero no me gusta el proceso, no me gusta la forma en que se hicieron las cosas. Ahí de forma arbitraria, gústela a quien le guste. Después que estamos ahí con toda la bola esta por meses buscando a nivel nacional a un jefe de policía y al último el alcalde dice, ok, no me gusta ninguno, esto es lo que quiero hacer y punto. Yo creo que es más de lo que teníamos con Richard Daly. Es igual, es el patrón, es el mismo patrón. Regálame dos minutos, Mili Santiago, no te me vayas de la línea porque también tengo al concejal George Cárdenas, quien precisamente estuvo en esa conferencia de prensa. George, ¿qué está haciendo el alcalde Rame Manuel? Y ustedes respaldan, ¿tú respaldas lo que está haciendo el alcalde Rame Manuel? Mira, yo respaldo que haya escogido a alguien decisivamente para que pueda ser líder del sistema policíaco, que está en una crisis ahorita. El proceso para mí, yo como le dije a mis colegas, que siendo el jefe del caucus, el sistema falló, el proceso falló para los latinos en escoger, en no tener un latino en los finalistas, en tener muy pocos latinos de cual escoger para poder ser entrevistados y que pueda escoger a alguien capaz. El proceso falló porque no tenemos, no encontraron, y se me hace imposible de creer que no hayan encontrado a un latino con todas las cualificaciones necesarias para que sea superintendiente de policía. Sabiendo todo eso, queríamos una persona que iba a ser de comunidad, que iba a ser aquí de Chicago, que entendiera los problemas que tenemos muy, muy serios, que también fueron policía respetado por los mismos rank and file de los policías. O sea, ciertas condiciones tenían que encontrarse ahí. Cuando yo me reuní con los afroamericanos, el grupo, el jefe del grupo de los afroamericanos, quedamos de que ni era la persona que ellos iban a indicar y no era la persona que nosotros íbamos a indicar. O sea... ¿Era la persona que dijera el alcalde, básicamente? Porque la ley, la ley, eso dice la ley. La ley dice que el alcalde decide quién es el subveniente de policía. De la lista de la junta de policía, George. Espérame. La ley dice la lista, pero también hay precedente que él puede, si no le gusta ninguno de los finalistas, él puede escoger fuera de esos tres o ordenar un proceso totalmente nuevo. ¿Por qué no se ordenó un proceso totalmente nuevo y está haciendo todo al estilo dictador? Mira, él tiene... La persona que él escoge para jefe de policía es en realidad la persona más... Para algunas posiciones mucho más importantes. La ley y el proceso para nosotros falló en cuestiones de quién los finalistas. Ahora, tenemos que respetar el proceso de que él puede escoger a alguien fuera de esos tres finalistas, ¿me entiendes? Ese es su progreso, como se dice, ¿no? Ahora, lo que yo quiero hacer es cambiar este proceso, cambiar el sistema e incluso, posiblemente, eliminar esto de este comité de búsqueda, porque en realidad, pues, no sirve para nada. No sirve para nada. Les estamos pagando por nada para que el alcalde diga, no, esos no me gustaron. A ver, George, yo tengo en la línea... Antes de que tú entraras, habíamos quedado en una entrevista contigo, pero antes de que tú entraras, logramos el contacto con Mili Santiago y la tengo en la línea telefónica y está escuchando esto que estás diciendo. Hace unos minutos, ella me decía que ella no quiso participar en la conferencia de prensa porque le parecía ilógico participar en algo que consideraba hipócrita. A ver, Mili Santiago, ¿de qué estamos hablando? Unos apoyan, otros no apoyan. O sea, lo que ha logrado el alcalde es otra vez dividir al grupo de poder hispano. Bueno, déjame decir una cosa, Vicente. Yo respeto a Mili, es una colega mía y ella puede decir lo que ella quiera decir y lo que ella piense. Ese es su derecho. Tenemos también cierta política que manejamos como grupo de cómo poder avanzar los derechos de los latinos, el empoderamiento y todas esas cosas. Entonces, ella no siempre va a estar de acuerdo con el grupo. En este caso, nosotros, el proceso falló. Yo lo expliqué muy bien al grupo. Y claro, en veces uno tiene que, ¿sabes qué? Porque esta ciudad tenemos que manejarla como si fuera una ciudad para todos. O sea, es posible que un latino pueda ser líder de esta ciudad en años después. ¿Yo en Escalante no podía ser superintendente de la policía de Chicago? Tenía las cualificaciones para ser jefe de policía. En mi opinión, pudo ser jefe de policía. Me dijeron internamente que por procesos internos había ciertas situaciones que podían descualificar de Escalante. Ahora, eso no es parte de mi, de lo que yo conozco ni lo que me dicen a mí. Lo que te digo nada más yo es que el proceso tiene que sacar una persona que esté intachable, que sepa de... ¿Eddie Johnson es intachable? Bueno, fue el... Bueno, espérame. Yo no estoy asegurando nada de eso. A ver, aguántame tantito. Aguántame tantito, George. ¿Me decías, Mili? Bueno, yo no quiero que este issue nos divida como caucus latino. Yo creo que la gran mayoría de nosotros, los que componemos ese caucus, nos sentimos igual, nos sentimos confundidos y nos sentimos que a nosotros no se nos toma en cuenta. eso es lo que yo, la decepción que tengo, de que de momento, ¡pum! por los medios noticiosos, todos nos enteramos de la atención que hace el alcalde, cuando nosotros mismos estábamos pidiendo una audiencia para esta semana para que nos explicaran el proceso y de repente, ¡pum! El alcalde toma una decisión. Yo no cuestiono, yo no cuestiono que Erick Johnson sea calificado. Señoras y señores, déjenme preguntar entonces, ¿no es una falta de respeto solamente para John Escalante, sino para los concejales hispanos, afroamericanos, concejales de minorías que el alcalde los haya mandado por un tubo y no se haya reunido con ustedes, Josh? ¿Cómo? Sí, o sea, pidieron una reunión y no se les dio. ¿Una reunión de qué? Pues para hablar de estos candidatos, para hablar de esta situación. No, nosotros no nos reunimos en realidad a los candidatos. A ver. El alcalde los coge. Ese tiene que ser independientemente, ese tiene que ser su decisión, ¿sabes por qué? Porque si algo sale mal, es su responsabilidad, no responsabilidad de los concejales. Nosotros podemos advice and consent, quiere decir que, podemos decir, ¿sabes qué? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con ese candidato? Lo que sí dijimos es de que no puede ser candidato los afroamericanos que digan, esa es la persona que nosotros queremos, elegimos. George, qué bueno que me acabas de decir lo que me acabas de decir, que el alcalde es culpable en caso de que algo salga mal. Tengo años, años, y tú sabes muy bien, exigiendo la renuncia del superintendente Gary McCarthy, lo aguantaron demasiado en ese puesto. Pero déjame decirte, ¿a quién le echan las calles? El alcalde mismo que hace las decisiones es el que, es el como se dice en inglés, wears the jacket. Esa es la persona que va, se queda con el saco cuando todo termina. Por eso dice la ley y así dice el proceso de legislación, el legislativo aquí en Chicago que apodera ayer ciertas decisiones y también apodera a nosotros poder confirmar o no esa persona y no estamos dispuestos a exponer nada más una persona porque nos decían esta vez, oh, esta es la persona quiero que sea mi jefe de policía. Queremos un proceso más abierto y más justo para comunidades que necesitan y quieren ver más transparencia y más justicia. Aguántame, George. Mili, ¿les faltaron al respeto o no? Porque es lo que yo entiendo. Yo siento que sí porque ya teníamos a un superintendente interino y poner a un otro interino sobre él quiere decir que escalante de todas maneras después de cuatro meses no le sirven los zapatos. Eso es lo que yo quiero saber qué pasó. ¿Por qué un interino sobre el interino que tenemos? George. Sí. Un interino sobre un interino no te parece una ridiculez. créeme que el proceso mismo de los candidatos que estaban ahí para mí ninguno era suficiente. O sea, una persona de Spokane, Washington no comparada con una ciudad que no se compara. Gracias, carajo. Hasta acá alguien me da por mi lado en eso. ¿Cómo es que llegas a una mujer blanca que no tiene que ver nada de lo étnico ni el color de tu piel? Una persona que fue y tiene experiencia de una parte del país donde no hay diversidad. No tienes una mayoría afroamericanos, latinos con problemas muy, muy agudos. O sea, ¿cómo llegas a una persona que puede ser finalista y puede ser esa candidata que tú quieres? Para mí no da... ¿Quién tiene el poder sobre esa junta de policía? ¿Ustedes o el alcalde? El alcalde es el que... Estamos jodidos porque en Chicago todo lo decide el alcalde porque entonces si no sirve esta junta de policía, si esta junta de policía fue tan estúpida, los miembros de esta junta de policía como para traer a esos que ustedes están descalificando en la lista final, pues hay un problema y se tiene que solucionar. Pues el proceso, el proceso como... No, no el proceso, la junta de policía, los miembros, los miembros... El mismo proceso es eso, si la junta, si cuestionamos la junta, es porque la junta y el comité ese no vale la pena, hay que ya sea eliminarlo o completamente ponerle una de estas diferentes para que sea independiente y puede decir, ¿sabes qué? Que ya sea una persona de la comunidad, una persona del concilio, otra persona de los dependientes. Concejal Mili Santiago, lo que dice George es interesante y después de quejarnos y después de decir lo que hemos dicho aquí, ¿qué se hace? Y dice George, bueno, pues vamos a cambiar el proceso. ¿Usted está de acuerdo en que se tiene que cambiar el proceso y que ustedes como concejales pueden ayudar o tienen que trabajar en ese sentido? Se debe cambiar el proceso porque a fin de cuentas cada uno de nosotros, los concejales, somos los que estamos ayudando a combatir el crimen en nuestras comunidades. Nosotros somos los que sabemos lo que pasa en cada uno de nuestros vecindarios. Esa junta, yo nunca he visto esa junta en el Distrito 31, yo no sé si Cárdenas ha visto a alguien en el Distrito 31 en las reuniones comunitarias. son personas que nadie conoce. Nosotros somos lo que sabemos de la sangre que se derrama en nuestras comunidades. Nosotros deberíamos también tener alguna participación en cuanto a ese proceso selectivo de esos candidatos y tener la oportunidad de entrevistarlos y saber realmente cuáles son sus credenciales. y no solamente en el proceso selectivo sino ya como superintendente. Recuerdo que en algún momento George Cárdenas tú me mencionaste que tenías meses sin que el superintendente se comunicara contigo. No puede funcionar una ciudad así sin un trabajo integral, en conjunto. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿quién le va a dar la cara a Chicago, a los residentes de Chicago, de los barrios, por este estira y afloja, por estos berrinches o por estas decisiones políticas del alcalde de no me gustaron los tres finalistas y yo voy a nombrar un interino por mi cuenta y pasa el tiempo y lo único que sabemos es que hubo 11 heridos de bala ayer desde las últimas 24 horas y que este fin de semana fue violento. ¿Quién le va a dar la cara a Chicago por seguir manchando con sangre nuestras calles, George? El pueblo. El policía mismo, el jefe de policía mismo. Pues no tenemos jefe de policía. Espérame, el interino ha sido seleccionado. Bueno, por eso te digo, hay que llegar a eso un jefe de policía que te lo necesitamos. Y mientras tanto, y mientras tanto. tenemos comandantes de cada distrito cual yo trabajo en 9 del 10 que están haciendo muy buen trabajo de mi lado en los que yo trabajo en realidad. Se necesita liderazgo para todo lo demás. El moral de la policía, la transparencia que quiere ver la comunidad y todo lo demás. Esas cosas son puntos que un jefe de policía va a atacar. Para mí, mi comandante es como el jefe de policía en mi distrito. Yo estoy de acuerdo con eso. Fíjense en dónde estamos. Estamos definiendo, discutiendo públicamente quién podría ser el superintendente, cuántos meses tenemos sin superintendente y la pregunta del millón es cuánto tiempo más pasará para que se defina el superintendente oficial de la policía de Chicago. ¿Tienen idea ustedes como concejales cuánto tiempo estaríamos viendo pasar? Lo que te puedo decir, mira, lo que te puedo decir, Vicente, porque tengo que salir yo de aquí de contigo, es, yo he pedido y me he reunido con, y no estaba ahí con ciertos colegas, de posiblemente cambiar este sistema de elegir ese comité y de tener esas personas que tal vez una de la comunidad, una posiblemente del concilio y ya sea un miembro del concilio, alguien que represente esos sentimientos y alguien que represente algo independiente de otras comunidades, que sea un este comité diverso. Eso tenemos que hacerlo y posiblemente, o sea, de que si es que el alcalde cambia, por ejemplo, son ideas que estamos hablando, discutiendo, que si cambia de opinión y no selecciona esa persona que estaba a los finalistas, se requeriría en la votación dos tercios del concilio para poder ser aprobado ese cambio, ¿si me entiendes? Para que no sea una burla, como tú dices, que se tome seriamente que si hay un cambio es por algo muy extraordinario. Y esa manera extraordinaria se tiene que ver en las votaciones. ya tenemos carnita, hay una propuesta, hay una iniciativa, hay ganas de trabajar, hay ganas de mejorar las cosas. No veas las cosas todas malas porque siempre es una cosa aquí en Chicago de tener siempre cambiando lo mismo, lo mismo que tenemos siempre enfrente de nosotros. No es una persona que colectivamente las comunidades de colegas de todo el mundo que sea parte y que empecemos a dejar un poco la crítica y empecemos a ver las soluciones porque en esta caso no es que si no criticamos los medios si no criticamos los medios las cosas no van a mejorar para cerrar porque te tienes que porque te tienes que ir para cerrar aguántame voy a cerrar con la misma pregunta contigo Mili Santiago. Eddie Johnson no representa más de lo mismo después de tener más de dos décadas en el departamento de policía de Chicago Eddie Johnson no sería más de lo mismo la misma cultura de corrupción dentro del departamento la misma cultura de no hablar en contra de las manzanitas podridas que tanto ha criticado el alcalde George hay pros nosotros lo vimos de esa manera también o sea que sea aguantame Mili aguantame queremos queremos personas que conozca Chicago y una persona que viene de Spokane Washington o viene de Atlanta no conocerlas con las comunidades de Chicago que tienes que saber cada esquina para saber dónde están los problemas y cómo sacar y cómo dialogar y cómo el conflicto que tenemos en ciertas comunidades muy muy serio entonces eso es el pro del cal tiene razón cómo es que encuentras un policía que no haya tenido antecedentes en ser jefe de detectives de ser jefe de los patrulleros de todo eso y esta persona se ha checado según me dicen yo no tengo todos los detalles personalmente se ha checado que no tenga esos antecedentes y que sea una persona lo cual es las comunidades acepten lo acepten por las asociaciones de policiacas como Lapa y esos que de nuestro lado he preguntado yo esas preguntas antes de este fin de semana es lo que hice yo y parece que hay un consenso de que esa persona Eddie no lo conozco yo no lo conozco es una persona aceptable para esas para las comunidades y para los policías y para también los concejales tenemos una persona que podemos trabajar yo quiero al mejor yo quiero al mejor la situación de violencia en Chicago necesita al mejor elemento y bueno si quieres George un día de estos tenemos que hacer una reunión aquí en nuestros estudios si te parece gracias George Cárdenas Mili Santiago la misma pregunta te interrumpí perdón mira sería injusto de mi parte aceptar de que él es parte de lo mismo porque Escalante ha servido casi 30 años en la fuerza policial y nosotros debemos respeto a todas esas policías que han estado más de la mitad de su vida sirviendo en la seguridad de esta ciudad lo que yo quisiera es que el próximo jefe de policía y eso lo discutimos en una junta que tuvimos con el caucus latino el jueves o el viernes y George Cárdenas lo sabe me gustaría que fuera alguien de aquí porque conoce la comunidad conoce los barrios sabe donde estamos cada uno de nosotros etcétera y esa persona va a saber exactamente cuáles son los problemas en el noroeste en Pilsen en Humboldt Park en el west en el sur etcétera pero ese jefe tiene que regirse por otro libro porque si vamos a seguir usando el mismo libro de tapar de encubrir que si la que si la unión de policía hay que encubrir a ese policía que no actuó bien que abusó de los de los ciudadanos entonces no vamos para ningún lado yo pienso que hay que hacer una demanda mucho más atresiva con ese próximo jefe de policía de que cuando una persona llama al 9 de 11 porque hay una emergencia que la policía responda porque ese es esa es la queja principal que yo tengo en mi distrito la policía uno llama a la policía y la policía no viene hay un tiro todo y viene una hora después esa cultura se tiene que cambiar estoy de acuerdo y ese jefe de policía tiene que tener mano dura que cuando pase algo grave como lo del video de la Juan Magdano ese jefe de policía tenga los pantalones para hacer una decisión sin esperar que el alcalde le dé dirección sin esperar que Anita Álvarez le diga lo que tiene que hacer tiene que ser una persona independientemente con una mente súper independiente para tomar acción cuando se tiene que tomar Mili Santiago tienes la boca llena de razón retacada de razón pero sabes que yo también estoy de acuerdo de que tiene que ser alguien de Chicago el que sea nombrado superintendente pero que le revisen hasta por debajo de la lengua para que no tenga cola que le pisen y no estemos teniendo una conversación de por qué vamos a buscar a otro superintendente a la vuelta de un año o dos años ahora para cerrar Mili ya después de tanto pleito político de tanto alegata aquí en Sin Censura creo que esto es urgente el superintendente y las nuevas reglas son urgentes ayer un niño de 7 años entre los heridos de bala en los tiroteos de Chicago esto tiene que parar ya concejal esto tiene que parar esto tiene que parar y hemos llamado a un a un diálogo con la comunidad yo me paso haciendo roll calls en mi distrito cada rato yo creo que ya yo tengo la prensa cansada de los comunicados que mando para que vengan a cubrir los roll calls que hago en las esquinas donde donde hay más problemas de tiroteos o de violencia ¿por qué? porque alguien tiene que tomar el rol de unir a la comunidad desafortunadamente algunas veces la comunidad no responde y yo hago un llamado a tu audiencia en este momento que vayan a los caps meetings que no que no que no cesen de quejarse que no se dejen intimidar y que salgan a apoyar las iniciativas que nosotros los concejales estamos haciendo porque esto es un trabajo de todos no es un trabajo del superintendente ni del alcalde es un trabajo de todos nosotros colectivamente como comunidad con eso nos quedamos mili santiago te agradezco mucho por tu tiempo te mando un abrazo gracias a ti mi amor cuídate la concejal mili santiago y quiero rescatar antes de la pausa ya vamos atrasadísimos con la pausa comercial pero quiero rescatar esto que dice mili santiago si seguimos esperando que el superintendente haga todo con una varita mágica estamos mal si seguimos esperando que el alcalde también haga todo con una varita mágica estamos mal cuando vamos nosotros a asumir nuestra responsabilidad y empezar a denunciar a los que sabemos que están delinquiendo en nuestros barrios lo hemos hablado por años aquí en sin censura no podemos decir que los otros tienen la culpa que los policías son los abusivos que si es cierto si hay muchos delincuentes con uniforme nos ha tocado analizarlo aquí pero señoras y señores no podemos seguir pataleando y decir que todos tienen la culpa menos nosotros no ya estuvo suave también en esta ola de violencia que nosotros seamos siempre los que jugamos el papel de víctimas dejemos de quejarnos y actuemos ya regreso después de esto antes de que se me quemen los frijoles desde la ciudad de los vintos chicago illinois sin censura con vicente serrano